Los aficionados a la música electrónica están de luto, pues el último viernes se anunció que el joven DJ sueco Tim Berglin, más conocido como Avicii, falleció a la edad de 28 años. Durante sus más de 10 años de carrera, el músico visitó diversas partes del mundo, incluyendo el Perú. Entre junio y julio de 2017, Avicii visitó nuestro país. Entre los lugares que recorrió estuvo el Cusco y la ciudad de Iquitos, en Loreto, donde sorprendió al hospedarse en un hotel para mochileros. Su paso por la ciudad selvática quedó registrado en diversas imágenes. Avicii, por medio de su cuenta de Instagram, compartió varias imágenes en la ciudad, sea al encontrarse con sus fans o como pasajero en mototaxis. Gracias por la acogida, Iquitos es hermoso y he venido a conocer la selva peruana, dijo Avicii por aquel entonces, época en la que anunció su retiro de los escenarios. Eso no obstante, resultó ser solo una pausa breve. La noticia de la muerte de Avicii llegó originalmente por el portal de espectáculos Tiemse, que señala al país arebe de Oman como el lugar de deceso. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.